Yo no he visto Frozen, tío. Quiero hacerlo, pero bueno, no lo verás del mismo modo. ¡Ey! ¡Debajo de ti! ¡Ey! Creo que... Mátalo... Ya lo he matado yo. Bien, conmigo. Igual. ¡Ah! ¡Está donde yo! Dato concentración durante el partido. ¡Ahora vengo! Con la pena juegue. Sí, a mí me da igual. Lo que diga. El Ellie, no sé si es William Classic este, pero es manco. Y radar no lleva, desde luego, aquí. Gatos, mira. ¿Qué? Es errado bonito. Me pone un errado. Mi concentración es que cuando tengo sueño juego bien. Y hoy estaba durmiéndome en clase, ¿vale? Eh, asegúrate de que no haya. Te lo digo porque... ¿Es una pregunta o una afirmación? Una pregunta. Es que te mate un compañero de muerte y asegúrate, ¡epa! Vale, no. No hay cámara de muerte. El North juega bien. No, pero había ahí uno que se ha marcado unos raw antes... Épico, ¿no? No, pero estaba inmovilizado. El que me ha tirado a Ellie... Estaba inmovilizado. No, ya, pero te das cuenta... No, ya, pero te das cuenta... No, 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 no. Pero el que ha dado la vuelta al edificio y te ha dado. No, ese estaba en las escaleras, no estaba afuera. Ah, vale. Era de los que se habían bajado del tanque y estaban en las escaleras. Bueno, claro, es que jugara en la otra ronda, ¿no? Me imagino. Ha hablado el Viri... ¡Serverle mareadido! Porque soy guay. Quiero eliminar, serverle. Se piensa que yo soy tío. Vale, ya se han quejado, ¿eh? Una ronda en cada server. Tocate los huevos. Bueno. Dile por curiosidad, hemos estado probando vuestro server y varios de nuestros jugadores tienen más de 150 de ping. Ya, por eso. Dile que todo. Dile que todo. Si no, si no se sienta leis todo se lo voy a decir. Un poquito y ya os sube todo. Tengo que aceptar, no queda otra. Dile, change de banderita. Que no diga que está en un sitio. Change de banderita. Change de banderita. The little flag, please. Dime, Eddy. El qué? Que se sienta con el móvil en el panel y se tira media hora. No, no. Espera, ¿dónde? Eh, que hacen el baño durante la media hora en el móvil. Cagada. Atentos, que es el niño el que se queja de la niña, no al revés, eh. Claro, es que siempre es así, eh. Niña, controla la tienda de tu hijo que se tira media hora en el bate. Cagada, pero que va. Le tiras el móvil a mi hija y está tres segundos en el lavabo. Vibra a tus niños que las cuatro horas de media hora en el bate es mucha tela, tía. Venga, ¿quién falta por entrar, va? Eh, yo, que no me entra el bate-lock, ahora, contra. Joder, tío. Bueno, vamos a ver, porque los rusos suelen ser muy vastos, eh, de infantería, eh. Aviso. Son rusos y punto. Son temidos, son temidos al ASL. Joder, ah, goño. Los rusianos. ¿El ajo de dónde? No, 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 no. No lo voy a decir en el premio a vos. No, no lo suficientemente cerca, me jago en la hostia. ¿Estamos ya? No, tío, esto me va... A ellos le falta uno también. No sé qué pasa, que va súper lento el internet. El porno, lo has quitado. Importante. ¡Primer mapa, Bob! ¡Este! ¡Shangai! Eh, jugamos, 7-17. Vamos a darles... Eh, vamos a jugar Shangai aquí. No, no es posible, tiene que estar entrando. Vamos a jugar Shangai aquí, que es un mapa que se nos da bien, a ver si nos llevamos por lo menos un punto contra esta gente, que estos man primeros de la liga. Sí, y luego cuando sea el chupo, que entre Kratos. Vale. Y... Y en el otro mapa, pues si se nos va el otro mapa, pues mira, se nos va. Pero hay que intentar aquí, a cada ticket, todos los tickets que podamos metérselos, ¿vale? Yo prefiero en este poco ping, que es donde Silver tiene que machangar con el Ellie y super... Eh... Espérate a ver si me entra porque no sé qué pasa, tío. A mí, ¿os ha pasado que os ha salido que las credenciales de Origins han desconectado? Sí. ¿Por qué? Eso me pasa a Miguel, todavía. Tienes que renovar, has pagado uno. Eso me va como el culo, tío, eh. Esos que tienen yoguf caducado en la nevera, tío. Porque ellos tienen siete también, jugadores. Sí. Sí. Sí, les falta uno. Tienen problemas. Tienen problemas. Tienen problemas. Vodkar Ruter y verás cómo va. Vodkar Ruter. Ja, ja, ja. ¿Cómo resumes la historia de Rusia en cuatro palabras? Intentar, no le deis a listo a ver si podemos salir ya de este lado, ¿sabes? No, todo empeoró. La M4 está permitida, ¿no? Todo lo que no sea DLC. La M4 no es premium, ¿no? Es una pedazo de coñazo de usar, tío. A mí me causó Parkinson mientras la usaba. Es buena la de la distancia, eh. ¿Qué? La M4, sí. Ahí va a distanciar Batman y pim, pum, pum y adiós. Sí, sí, te dejó un partido. Venga, hacer patrulla. Vale, ¿y yo con quién tengo que ir? ¿Con Boster? No. Sí, con Boster. ¿Tal? 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 Boster. Venga, Boster. A una patrulla de líder de patrulla. Vale, yo voy con Boster. Yo ya tengo la patrulla, ya soy líder. Yo aquí... ¿Así? Por luz de líder. Ah, no sé. ¿Only 7? ¿Alguien estaba grabando? Por casualidad. Si juegan con 7, cojonudo, eh. No, 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 de verdad. A mí me ha cojonado un poco eso de que vayan tan sobrad y me han jugado con 7. No, no, no. No, no, no. No, no. Te mueven bien. Romeo está en el Helicon Silver. Y arriba. Entonces me cambio a la otra patrulla. ¿Vale? ¿A qué patrulla? De todas formas, Romeo, si nos tenemos que separar, tú te vienes para Alpha y el resto a Charlie. ¿Vale? Porque tú vas de infantería, ¿no? De médico. Ya hacemos 4 y 4 y nos abrimos en las de fuera, ¿vale? O sea, si juegan con 7 tenemos ventaja numérica. Vale, pero eso son... ¿Tres patrullas? No, no. No, no. No, no. No, no. De hecho, mira. ¿Qué iba a decirlo? Haz captura de eso, eh. No. Y hazlo porque... Ah, no puedo hacer vosotros captura. No puedo hacer vosotros captura, porfa. No puedo. Eh, bot, ¿las patrullas están bien? Sí. No voy a ser que sean muy listos y luego... ¿Cómo te vas a capturar pantallas de la consola? No os clivas más. Go, venga, go. Vamos, va. Vamos a machacar a los rusos. Están live. Venga, que si ganamos nos ponemos primeros, eh. Cuatro en el helicóptero, ¿quiénes son? Yo contigo de reparador, otro de reparador, de los que va Bravo. ¿Quién otro? ¿Quién otro? Poke y Booster se tira de copiloto, venga. Vale, yo... Tú respawneas en Booster. Yo respawnearé en Booster o Poke. ¿Yo con quién spawneo para allá, Bravo? Poneros para reparar. Escuchad un segundo. ¿Hago la técnica del Stinger? Eh... Sí. Y luego... La mejora de mecánico... La movida es Bimbo, el Bimbo como respawne allí. Sí, sí. Bimbo que se cambie temporalmente de patrulla y luego vuelva la tuya. Eso es, ¿vale? Venga, peña. Venga, vamos, va. Por ello ha salido ahí. Por ello ha salido ahí, Diego. Por ello ha salido ahí, Diego. No tengo que no me Stinger a su Ellie. Booster, saldré en Tick cuando llegues a Bravo. De acuerdo. A ver, que yo me estoy suicidando todo el rato, ¿vale? Yo saldré en Poke. Poke, ¿llevas médico? o tu salas en booster cuando se tire eeeh y booster tambien queris que me ponga yo medico o bueno como quieras si si vamos chicos a ver su eli eh hombre radar lo marca aunque el que se pone medico siempre soy yo eh va a directo al edificio pero como no lleva como no me subas arriba rapido ya nos quitan bravo venga tiraro tiraro tírate Romeo imposito escucha igual me voy a callar tío porque es que esto es alucinante habia aguantado alguno bravo habia caido todo yo estoy yo o ayudo en bravo bot bravo bot me quedo en su patrulla hasta que si 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 hasta que controleis si 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 tu allí tu aquí solo tienes que venir si si yo te lo pido lo habias visto sencilla tambien ese tejado no es mas facil voy a pusear un poco el tanque vale coli eeeh te va a pusear eh esto lo tienes en el puente el tanque estan levantandolos estan en los dos tejados lleva un impacto que ahora va a subir el helia para allá dos impactos vea atrás atrás detrás donde estoy yo muerto sube uno eh ha sacado vale vale ha reculado el tanque lo he echado para atrás venga chico eeeh si no podeis con bravo a charlie eh no tardéis eh no 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 tenemos tenemos estamos cociendo estamos cociendo ya pero yo voy a cargarlo pero por mayoría eh por otra cosa no tanto ah me he ido alfa me cago en su madre oh ve que tu si quieres a pusear o no no yo no puedo ir a pusear vale vale no no aguantamos asi ya toda la partida sube uno por escalera bimbo granada bueno siguen teniendo respawn eh en el tejado enfrente mira alguien con armonia recargo perdón marcalos voy un segundito tú el estampado tirad gradadas al tejado de enfrente bien viene Lely viene Lely pa'ca Coli prepárate que haces ahí ah buen dios no no tú no tienes que decir nada va suicidate le han tirado con Stinger eh su helicóptero está listo si le dais un Stinger muere eh no tiene contramadida a ver este lobo espérate pues si me queda sencillo este ¿estas lo contigo o no? si 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 te quiero ahí tu te quedas aquí quedas ahí mientras se tengan controlado bravo te quedas ahí vale voy a hacer un pucheo loco ¿vale? esta tanque en alfa eh escapa bravo tengo respawn en el tejado de arriba desde hace un rato eh mantenemos la... si 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 dale un golpe dale un golpe dale un golpe dale un golpe que me lo saco bimbo arriba el piloto está a 10 de vida me ha sacado eh me están reparando me están reparando te va uno Stinger 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 arriba shit fuck 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 voy a... apoya el... voy a lo que voy a hacer mierda he perdido el respawn detrás detrás mierda hostia venga tío con contramedida y todo casi busque rápido tengo el tampe aquí tengo el tampe aquí ¿dónde está? aquí justo donde lo rojo esto que hay aquí vale prepárate para comer por detrás dale voy hacia alfa a ver si le puedo aguanta el respawn ¿dónde está? yo lo... ¿quién? no corro vale vaya tela ¿eh? nos han cogido todas las banderas el puto radar aéreo lo he escuchado pero no lo veía no, 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 no te cambies, no te cambies yo me cambio ahora venga el tanque, cuidado el tanque no lo veo piloto del heli muerto piloto del heli muerto, sí cogeré el heli lo estoy en ello, estoy en ello incapacitado vale, tenemos un helicóptero va sacado tenemos un helicóptero, ¿eh? que medidas fuera dárselo a Silver, llevar la base y dárselo a Silver he caído del alcalde no, 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 que es el nuestro nos han cogido todas las banderas venga hombre ven vamos con el tanque a sacar ese tanque estoy yendo a Alpha para apoyar ya nos ha recuperado bandera apárcalo ahí si puedes los de Bravo en Bravo no vengáis a Alpha ah, joder, espera vale, estamos cogiendo a Alpha yo ya no lo manejo, tío cuando cojamos Alpha me piro otra vez a Bravo piro a Bravo ya estoy cogiendo Alpha, call tengo respawn en Charlie por si queréis cambiar, ¿eh? ahora que tenemos dominio de... si, 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 cambiad a Charlie venga ah, ya no, enorme pacto al tanque venga Cole, detrás a reparar, ya les hemos mandado su helicóptero eh, déjame es decir que si no, no puedo reparar a Bob oído me han hecho un combo, me han hecho un combo que estoy fuera nada, nada, tranquilo, estamos cogiendo bandera vale, tenemos bandera tanque destruido tanque destruido vale, pero hay gente, hay peña ahí venga, suicidaros y salir en otra bandera ya, venga él, él, llévanos a Bravo ok, tú vas a por ese de ahí está con sus muertos no, es que no, no lo veo, eh estaba arriba, igual o a Charlie, donde quieras pero Ron, llévanos estoy inmovilizado os dejo en Charlie, eh a ver siguen cogiendo ahí, si hago yo, vale está tirado venga, tengo respawn en Charlie que, pero, a ver porque todavía hay 4 o 5 tíos ahí está ahí abajo, está abajo a ver, que hago, que hago, vendo alfa vendo alfa también no, cuídate en alfa tengo 3 tíos abajo en alfa, eh nada más bajar pues entonces, no habrá nadie en Bravo entonces y hay gente en Bravo 2 joder joder tío no, pues, está alucinante a 9 de vida doble KO, doble KO en Charlie pilla Bravo, venga, vamos a intentar hacer este K tiene justo debajo cuidado Silver, eh 2 tiene debajo está muerto, está muerto este, eh que se quede solo uno de infantería que los dos a él y uno de infantería deberíamos ser suficientes para pillar esto y los demás que intenten pushearlo a otros puntos porque si no estoy cogiendo Charlie, me la han parado ya tenemos Bravo vale, están en el mueble bar están en el mueble bar haciendo el respawn si baja y limpia y el mueble bar no tienen respawn de Bravo, a verlo cuidado que estoy encima tuya a mi me cogen Charlie, eh si, si, si necesitamos 3 banderas ya venga, vámonos a Charlie si esto lo hace un muy serio no no, me han matado venga, si, si aquí estáis muchos aquí, tío, venga, tiraros vamos, vamos vamos ¿por qué nos vais ya, de Bravo a otra? estoy lleno de Charlie ya tenemos dos helis venga, vamos más rápida es porque de respuesta, tío que si no... vale, uno marca... dos helis, sinceramente, no sirven de nada ahora os cogen Bravo pero os habéis pirado todos todos no es más que me ha dicho uno y infantería que se quede ahí con la puta de oro vuelvo a desplegar yo madre mía ¿dónde carajo están? para la que ya, 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 muy poco uno muerto no puedo pillar Bravo embarr, 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 eh hemos respawn encima de Bravo y no está respawmeando nadie en nosotros, eh pero... me cago en la puta cuidado que mete un pepinazo por si hay minas a ver, Koli que te atropello joder, vos no, joder, no te pones delante del tanque es que no, no lo entiendo las escalerillas silver estas de la derechera joder vayate la 159 tiques, colega con un tío menos, eh con sus dos helis ya pero es que mientras estabais mientras estáis los dos en el aire somos infanterías menos eh... del Koli los helis capturan Bravo, eh yo he estado un rato en la zona de Bravo de captura con el heli volando pasa que... apuntadlo, yo no tengo boli ya, ya, ya apuntad algo apuntadlo a los otros 159 se quede solo uno en Bravo y seguía había cuatro tíos y os habéis tirado cinco tíos a Charlie es que... y encima no lo habéis cogido para flipar sí, sí, Charlie lo hemos cogido y hemos cogido a Charlie pero hemos perdido Bravo o sea, no nos ha servido de mucho bueno, va a ver si nos organizamos porque, vamos, vaya desastre, eh oye, si capamos su Eric que les deje nuestro y solo usar el suyo porque así habrá... pero si es que... y ahora meten y ahora meten el octavo, ¿sabes? da igual, un reto, mejor un reto...